En nombre del reino de los osos, quiero que mis amigos den un paso al frente. March, Dona, Bestia. Como rey de la montaña de los osos, los nombro Sir Bestia de los Comenueces. Y ustedes, caribúes, los nombro Dama March y Dama Dona del Bosque Oriental. Mira, Kate, somos los padres orgullosos de nuevo. Como siempre, pero creo que estaremos más orgullosos aún. Stinky, Claudette y Rondt, por favor den un paso al frente con sus padres y abuelos. Yo los nombro el Duque Stinky, el Duque Rondt y la Duquesa Claudette. El más alto honor que puede darles por su excepcional valor y amabilidad. ¡Hay que celebrar! ¡Mira quienes quieren bailar! ¡Déjame revisar mi agenda! ¡Por supuesto! ¡A mover las casuñas! ¡Dama Nikpai! ¿Quería evolucionar? ¡Vamos! ¡Podemos rock and rollar juntos! ¡Oigan, imaginen eso! ¡Pasamos de jugar al reino animal! ¡A ser miembros de la noblesa! ¡Vamos a festejar de verdad! ¡Prquea natural! ¡Vamos a festejar de verdad! ¡Cá ¡Suscríbete al reino animal! ¡Loécante reino de la noblesa! ¡Suscríbete al reino animal! ¡Suscríbete al reino animal! Gracias.